Manolo Martínez, técnico del Bellarobledo. Yo no sé si partidos soñados, si es el que tenías en tu cabeza, pero la verdad es que sobre todo en la segunda mitad os ha salido un partidazo. Partidos soñados sobre todo por el resultado. Es muy difícil este campo. Sabemos que es uno de los equipos que se hace muy fuerte en su campo, tiene muy buenas cosas para hacerte daño. Y bueno, si nos hubiesen dicho que íbamos a salir de aquí con un 0-3, pues obviamente sí que en ese aspecto soñado. En cuanto al juego, había momentos muy buenos, había otros en los que hemos concedido alguna pérdida de balón, porque hemos intentado siempre triangular y en primer tiempo hemos tenido dos o tres pérdidas, que los jugadores han cogido un poquito de respeto a hacerlo y ellos han crecido, nos han hecho dos o tres transiciones que casi nos hacen situaciones de gol. Y bueno, pues hemos hablado en el descanso para corregir un poquito eso, estar mejor escalonados, para que no pudiesen, si nos robaban o perdíamos algún balón, que no pudiesen hacernos tanto daño. La verdad es que hemos estado más cómodos en el segundo tiempo, sobre todo en raíz del 0-2. Obviamente con el calor que estaba haciendo y demás, yo creo que el rival ha visto ya un poquito lejana la posibilidad de la remontada y eso nos ha convenido y en realidad hemos estado más cómodos, posiblemente más facilitados por ese marcador a favor que porque hayamos estado realmente nosotros tan brillantes. Si hubieras tenido más jugadores ofensivos, más habrías puesto, porque has salido con todo ofensivamente. Yo sé que el planteamiento que tenías en la cabeza era de eso, de intentar hacerles daño a ellos atrás, pero es que los partidos se ganan cuando uno es valiente y tú lo has sido desde el primer momento. A ver, hemos trabajado durante toda la semana en este planteamiento, queríamos plantear una cosa un poquito distinta porque creíamos que es un campo en el que se puede jugar muy bien al fútbol, porque las dimensiones, aunque sea artificial, está muy bien. Y queríamos acumular por dentro gente con mucha calidad y dejar un poquito más las posiciones defensivas a Pepe, utilizarlo un poquito más ahí como pivote, más que como medio centro que hemos estado en las últimas jornadas. Bueno, es una alternativa que hemos trabajado, me ha gustado durante la semana como lo hemos hecho y nada, hemos venido a intentarlo, les he dicho a los jugadores que se atreviesen a hacerlo, que tenían que comprometerse luego también para defender todos estos jugadores ofensivos y creo que han estado muy bien, han estado comprometidos, han estado sacrificados y por lo tanto se puede apostar con un cequizada de hombres por nombre tan ofensivo, pero si luego su comportamiento y su actitud es de trabajar, pues por mí ha encantado y no tengo ningún problema en hacerlo. El único problema es lo que decías tú antes, que en ocasiones queríamos jugar tan ofensivo teniendo el balón, porque lo teníamos nosotros, que determinadas pérdidas de balón las aprovechaba en Illescas para criarnos peligro. A lo que estaba jugando Illescas sobre todo en la primera vez. El primer tiempo han tenido dos o tres acciones, también es mérito del equipo de Illescas, ha trabajado bien defensivamente, han cortado esas situaciones de combinación nuestra, estaban muy atentos también para cortar eso y han podido hacernos daño, o sea, han podido hacernos daño realmente. Y bueno, hemos salido indemnes ahí quizá con un poquito de fortuna, también acierto de nuestros defensas, en última instancia han sabido frenar eso, hemos conseguido dos o tres corners, bueno, hemos sufrido un poquito en esas dos o tres acciones, pero creo que el equipo ha sabido reponerse también a eso, hay que tener personalidad también para ello, y al final hemos conseguido reponerlo, jugar cada vez un poquito mejor, llegar más, y bueno, pues con algo de fortuna también, pues como te decía en el marcador, eso ya ha facilitado todo en el segundo tiempo. Ese penalti no se ha dado mucho aire, pero sobre todo el que nos ha terminado de colmar, ha sido el segundo gol de calle, ¿no? A partir de ahí solo ha tenido un equipo sobre el campo. Bueno, tanto como solo un equipo no, ellos intentaban hacerlo, lo que pasa es que también, un poco condicionado el tercer cambio, porque no queríamos hacerlo tan pronto, por la lesión de Felipe nos ha obligado a cambiar el sistema, a dejar tres centrales, porque ya no teníamos otro defensivo en el campo, y eso en realidad no se ha venido bien, ¿no? Porque hemos cerrado con tres ahí, ellos intentaban buscar la espalda, pero al tener más presencia en el centro de la defensa, ya la verdad es que hemos sufrido menos, recuperábamos el balón un poquito más rápido, y entonces, obviamente, los minutos pasaban siempre como una losa para el que va perdiendo en este caso, ¿no? Y bueno, sí, hemos acabado, la verdad es que bastante tranquilos con el tercero. Un nuevo partido más en el equipo que no ha encajado, ¿no? Que en los dos primeros partidos parecía que, bueno, pues había ciertos desajustes, ahora llevábamos tres partidos en el cazador, yo creo que la defensa ha estado muy bien, aunque no hemos tenido alguna presión por parte de Villestas, pero a mí, destacando a todos los jugadores que han hecho un partidazo, prácticamente todos, Pepe Delgado en el centro del campo me ha parecido imperial, y tú, y lo demás, demostrando esa tremenda calidad que tiene, ¿no? ¿Qué te voy a decir de qué? A ver, hay que felicitar a todos, porque han estado todos muy bien, incluso los que han salido desde el banquillo en situaciones de lesión de algún compañero, o de algún golpe y tal, han salido con una actitud tremenda también, me quito el sombrero con todos, porque además han hecho lo que se les ha dicho, Pepe además ha tenido que trabajar durante toda la semana en un cambio, ¿no?, respecto a su rol de medio centro, haciéndolo más pivote y sacrificando un poquito quizás ciertas cosas que a él le gusta hacer, porque es un jugador en realidad que puede llegar de área a área, y hoy le hemos limitado eso, ¿no?, tenía que estar un poquito más cerca de los centrales, y bueno, pues se ha adaptado muy bien, como tú dices, ha estado ahí ocupando mucho espacio, pero generando mucha seguridad al equipo, en fin, es un poco hablar por hablar, porque si tengo que hablar de todos, a todos los voy a tener que felicitar, porque es un resultado, la verdad, es que casi impredecible, y estamos muy contentos. Lo peor, que bueno, has tenido que hacer los test cambios muy rápidamente, obligados, como está misma Felipe del Monte y Corrales, parece el peor Corrales. Y me ha sido por precaución, porque él lleva su proceso de recuperación de la micro rotura que tuvo, y ya le habíamos dado 10 minutos, luego le dimos 20, la semana pasada le dimos 30, esta semana le queríamos dar 60, ha sido por precaución, ha sido el primer cambio que teníamos previsto, ha sido por precaución, lo que pasa es que luego los otros dos sí que han sido, Corrales ha tenido ahí, creemos que es una contractura en el isquio, porque él dice que no ha llegado a notar rotura, ni pinchazo así fuerte, habrá que ver cómo evolucionan estos primeros días de la semana, y luego Felipe ha sido un golpe, pero también se le ha girado el pie, no sabemos si será un ejince de tobillo, o ahí un poco entre las dos cosas, el golpetazo y lo que es el ejince, pues bueno, habrá que ver también la evolución, creemos que no es nada grave, pero en cualquier caso había que hacer el cambio, pues no podía continuar en el terreno de juego, y es cierto que eso nos ha dejado un poquito intranquilos, porque teníamos otra perspectiva, porque había algún jugador que a lo largo de la semana había tenido alguna molestia, y a lo mejor el cambio había sido de otro estilo, pero ha tenido que ser así por las circunstancias, bueno, el caso es que hemos acabado más o menos bien, y esperemos que estos dos percances no sean graves. Pues estoy equivocado que alguien me corteja, pero el Vigarobrero teniendo durante muchos años muy buenos equipos, siempre venía aquí, la palmaba, o acababa perdiendo, o siempre le pasaba algo, habría sido un partido soñado, yo quería decir que has hecho, pero claro. No, no, no has hecho nada seguramente distinto a lo que han hecho otros equipos, como tú bien dices, otros años, simplemente también es cuestión muchas veces, pues ese balón que no te ha entrado cuando han tenido la transición, íbamos 0-0, y luego a nosotros pues nos entran, muchas veces el fútbol tiene estas cosas, sí es cierto que veníamos también un poco aderezados en cuanto a la motivación por ese hecho, el hecho de llevar tantos años, solo hemos intentado transmitir al vestuario que tenían que intentar dar ese paso adelante aquí, y demostrar que aunque sea un campo muy difícil, se puede hacer un buen partido, y intentar ganarlo, bueno, pues como dices, he soñado el resultado y nada más. Bueno, la semana que viene, partido especial para ti, partido ante un equipazo, como el Quintana Arte de ahí, eso tiene que ser, el campo tiene que llenarse, a ver, sí, bueno, ojalá que la afición responda, no deja de ser el líder actualmente, y es un gran equipo, ya lo era el año pasado, por circunstancias acabó fuera del playoff, por muchísimas lesiones, bajas, etcétera, que al final le mermaron, creo que este año, con una continuidad del gran bloque, que ya era el año pasado, y con refuerzos inteligentes, creo, por parte de Quintana Arte, para poder afianzar, pues yo que sé, el centro del campo, atrás y tal, creo que es un equipo muy a tener en cuenta, que seguramente va a estar ahí arriba hasta el final, yo les deseo lo mejor, obviamente, intentaré ganarles el domingo que viene, porque es mi trabajo, y nada, pues a partir de ahí sí que desearles lo mejor, Quintana Arte siempre ha sido un equipo muy cercano a mi casa, un equipo muy cercano a mi, y obviamente siendo mi ex-equipo, les deseo lo mejor como es lógico. Una partida donde se espera, y enhorabuena, muchas gracias.